El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 41.21, estamos en Superastro Sol y para hoy lunes, 13 de diciembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, si aciertan las 3 últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las 2 últimas cifras y el signo. Y vamos con el ganador, que es el número 1, 3, 8, 8, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado, ganador el número 1, 3, 8, 8, escorpión, 13, 88, el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.